¿Quieres conseguir que las reuniones a las que participas sean ágiles y eficaces? ¿Te gustaría que no durasen más de 15-20 minutos y a la vez asegurasen un avance productivo para ti y para las personas que participan en ellas? Es importante para ti que cuando te convoquen a una reunión sepas exactamente cuánto va a durar y que no haya imprevistos y no se alargue más de la cuenta. Bien, entonces quédate conmigo en los próximos minutos porque te voy a revelar 5 ingredientes que ha de incluir en tus reuniones para que sean ágiles y productivas. Y una cosita, esta reunión conmigo no va a durar más de 15-20 minutos y te aseguro que cuando saldrás de ella tendrás las ideas mucho más claras acerca de lo que puedes hacer. Ponte cómodo, cómoda, porque vamos a iniciar. Como siempre, antes que todo, los agradecimientos. Estás viendo este vídeo y este vídeo ha sido posible gracias a mi colaboración con el Centro de Estudios Económicos y Empresariales de la Universidad de Murcia, con el que vengo colaborando desde 2015 en una amplia oferta de cursos de formación, tanto presenciales como online. En los últimos tiempos hemos intensificado la oferta de cursos online, sobre todo en Soft Skills. Y precisamente, argumento central de este vídeo tiene que ver con uno de los cursos que estamos diseñando. Un curso de productividad personal y estrategias ágiles de organización. Todavía no sabemos si entrarán también las estrategias de equipo como las reuniones o crearemos un curso aparte al respecto. Pero cuando el curso esté listo, verás en la caja de descripción un enlace que te permitirá saber cuáles son los contenidos reales de esa propuesta formativa. Bien, pero he de decirte que con este vídeo se acabaron esas interminables reuniones soporíferas, en las que a uno le convocan, sabe a qué hora va a iniciar y no sabe nunca cuándo se acaban. Habrá pasado alguna vez. Bueno, las reuniones de la comunidad de vecinos son un ejemplo, son el ejemplo paradigmático. Pero lamentablemente esto sucede también en las empresas, precisamente debido a la falta de disciplina, la falta de concienciación y la falta de un entrenamiento, de la adquisición de una metodología que permita que las reuniones sean realmente productivas. Tenemos, sobre todo en los países latinos, la tendencia a que cuando nos reunimos las reuniones son actos sociales. Actos sociales normalmente placenteros, donde la parte emocional toma la relevancia y hace que las cosas vayan así, conforme surjan, ¿no? Pero cuando estamos trabajando en un entorno de empresa, una empresa productiva, profesionalizada, no, no podemos permitir esto. Tenemos que funcionar en base a una metodologías muy claras. Y aquí he venido, en este vídeo, precisamente, a detallarte a través de cinco ingredientes cuál puede ser esta metodología. Metodología que yo he aprendido en el transcurso de mis últimos años de asesoramiento a empresas. También me he formado en metodologías ágiles, concretamente en la filosofía Lean Management y Lean Manufacturing, concretamente. Debido a que, piénsalo, entre el 2017 y el 2020, he participado y he liderado 20 procesos de coaching en distintas industrias, asociado, precisamente, a cómo integrar metodologías ágiles. En concreto, esos 20 tenían que ver, precisamente, con la metodología de Lean, Lean Management, asesorando a personas, miembros de equipos y líderes de equipo a integrar los hábitos que son tan difíciles de adquirir, a veces, para que las reuniones sean rápidas, ágiles y productivas. He trabajado con industrias que fabrican submarinos o partes de submarinos, por lo tanto, con una alta productividad, una tecnología puntera. Pero he trabajado también con granjas de cerdos para consumo humano, que tienen que tener también una altísima tecnología para garantizar la salud, el crecimiento, el desarrollo de los cerdos, para que después sean aptos para el consumo humano. Y he trabajado también con la industria de alimentación, alimentos para bebés, puericulturas, niños, que, digamos, suelen estar bajo estrictos, estrictos controles. Y todos ese tipo de empresas requieren una forma muy profesionalizada de avanzar, porque esos tres sectores, precisamente, están muy centrados en ofrecer un producto de alta calidad, sometido a muchísimos controles, donde los fallos cuestan mucho dinero y hay que evitarlos a la raíz. De ahí surge esa necesidad en esas organizaciones de implementar tecnología y técnicas, metodologías, mejor dicho, ágiles, de reuniones y toma de decisiones. Y ahí es donde yo he podido intervenir como profesional y aprender muchísimo de los errores que cometen las personas. Y aquí vengo, precisamente, a ayudarte a que evites esos errores. Este vídeo te va a permitir, tiene condensado una cantidad de consejos que te va a permitir ahorrarte mucho tiempo y disgustos. Los errores y los disgustos que yo he visto en mis clientes, te lo puedes ahorrar, precisamente, siguiendo las instrucciones de este vídeo. Pero vamos a esos cinco ingredientes y vamos al primero de ellos. La primera consigna para una reunión ágil y eficaz es venimos a decidir, no a opinar. ¿Qué significa esta frase? Significa que para que una reunión sea ágiles, el análisis tiene que hacerse antes de la reunión y no en la reunión. En ese tipo de reuniones se viene a compartir conclusiones, no a opinar acerca de ocurrencias personales que le pueden surgir a una persona y debatir si eso es bueno o eso es malo y en qué medida puede ayudar o no. Toda esa labor hay que realizarla previamente. Y si usas este tipo de reuniones para proponer idea, analizarlas y pedir el apoyo o la ayuda a la opinión de los compañeros, o das tú tu opinión a lo que están diciendo los otros compañeros que ya están relatando conclusiones, haciendo que esto al final se convierta en un embolado, estarás creando, estarás abusando, mejor dicho, de la paciencia y del tiempo de los compañeros y creando una situación que no es la ideal para este tipo de reuniones. Las reuniones ágiles, repito, se viene con el análisis hecho y a compartir conclusiones. Aquellas personas que no son capaces de adecuarse a este modus operandi, he de decírtelo, lamentablemente, pero he de decírtelo, no merecen el privilegio de participar a estas reuniones. Hay que ser muy hábiles en ese sentido y tener las capacidades de morderse la lengua cuando es necesario y dejar que esas reuniones avancen. Avancen. El avanzar de la reunión es más importante en muchas ocasiones que tu opinión o que la necesidad tuya de tener que abrir la boca. Y ahora vamos al segundo ingrediente de las reuniones ágiles. Y lo resumo con esta frase. Hablan los números, no las personas. Esto es importante. Hablan los números o los resultados, no las personas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que en las reuniones ágiles, primero hay que comentar siempre los números y los resultados. Iniciamos a hablar con resultados y números. Los primeros dos minutos tienen que estar muy dedicados a, cuando uno hace una intervención, hablar de números y resultados. Después vendrán los comentarios. Para eso tienes que ser muy hábil en preparar primero toda esta información. No vale que te vayas a la reunión con la calculadora y vayas haciendo ahí los cálculos. Todo esto lo tendrás que haber hecho y tener preparado antes de la reunión. Fundamental este aspecto. Por ejemplo, en las reuniones de los jueves con mi equipo, cuando iniciamos a hablar, en los primeros dos minutos tienen que quedar claros tres datos, tres números. Contrataciones, faltas e incidencias. A partir de aquí, cada persona después opina. Pero primero ha de dar esos números. Para ello, es importante que consensúes con el resto de equipo cuáles son los indicadores que hay que tener en cuenta. Es decir, para que todos habléis el mismo idioma. Cuáles son los datos importantes que hay que reportar en la reunión. Y saber a través de qué indicador y de qué cantidades numéricas, a través de cuáles son las cantidades numéricas que se pueden aprovechar para relatar estos números y estos resultados. Trabajar en esta óptica requiere muchísimo de la madurez emocional de las personas. Para entender que cuando hablamos de números y resultados, estamos hablando, estamos haciendo una fotografía de la situación. Pero que esa fotografía de la situación es una fotografía de aquello que está ocurriendo, no del buen o mal hacer de las personas. Muchas veces las personas se toman en personal estos datos. Creen que al dar estos datos están automáticamente admitiendo que están haciendo un buen o mal trabajo. Dan por entendido eso. Incluso a veces son los jefes que dan por entendido a través de sus propias valoraciones que estos datos reflejan el buen hacer o el mal hacer de los colaboradores. Y ese es un error muy grave. Porque los datos y los números reflejan siempre una situación a partir de la cual hay que iniciar a tomar decisiones. Pero si una persona lo vive en personal, muy probablemente estará tentada a dar justificaciones, a dar argumentos, a tergiversar acerca de esos datos, y la reunión entonces primero se alargará, segundo, no quedará muy claro de qué cantidades estamos hablando, de cuál es la fotografía real de la situación, y las decisiones que se vayan a tomar van a ser más difíciles, más turbias y menos eficaces. Importante, por tanto, importante, que primero calcules muy bien estos datos, bueno, primero lo consensúes, segundo, lo calcules previamente en la reunión, tercero, hables primero en la reunión de esos datos, y que no te tomes en personal esos datos como elemento que vaya a indicar si estás haciendo o no un buen trabajo, sino que sirva como elemento para tomar decisiones en pro de la mejora colectiva de la organización. De no ser así, caerás en un error, en un error que te impedirá, te impedirá precisamente aplicar el tercer ingrediente. ¿Y cuál es ese tercer ingrediente? Los problemas requieren soluciones, no justificaciones. Esta es la frase que resume muy bien este ingrediente. Sí, porque cuando vas a una reunión ágil y productiva, no sólo has de indicar cuál es el problema, no sólo tienes que analizar el problema y calcular datos, sino que también es importante que vengas con una propuesta acerca de lo que se va a hacer o lo que pretendes hacer para resolver ese problema. Muchas veces, sin embargo, tratamos de exponer los problemas y buscar quejas, justificaciones acerca de esa situación, y tergiversamos, damos vuelta, incluso muchas veces casi con intención terapéutica. Necesitamos liberar la emoción por el malestar que tenemos acerca de una situación, y lo que vamos a hacer es quejarnos o justificarnos por aquello que está sucediendo. Recuerda el punto 2, ¿no? El hecho de que si no controlas muy bien los números y te lo tomes en personal, muy probablemente estarás justificándote de por qué unos números están de una manera o de otra. Entonces, al final, cuando entramos en la queja o entramos en la justificación, ¿qué hacemos? Nos alejamos de lo realmente importante que es la solución. Por tanto, los problemas requieren soluciones, no justificaciones. Cuando expones un problema, cuando relatas la fotografía de una situación, no busques justificarte, no busques la queja, no busques alejarte de la solución, sino trata también de proponer, tener contigo una propuesta acerca de cuál va a ser la solución que pretendes implantar, que pretendes aportar, cuál es tu idea, cuál es tu propuesta en definitiva. Esto permitirá con mucha más facilidad que la reunión sea productiva primero y que claramente llegue a buen fin y permita avanzar al resto del equipo. Y vamos ahora al cuarto punto, cuarto ingrediente, que tiene que ver con plazo, duración y fechas. Sí, señor, estos tres elementos son fundamentales en este cuarto ingrediente. Toda propuesta, toda decisión, toda acción que se pretenda ejecutar, que salga como compromiso de una reunión ágil, requiere precisamente de un compromiso de solvencia que hay que ejemplificar, que hay que ejecutar en un plazo y con una duración y que esto permita tener una fecha que dé previsibilidad a tu trabajo. Esto permitirá una mejor coordinación con el resto de compañeros, con el resto de colaboradores, porque a la vez ellos, a partir de tener esa fecha, podrán prepararse, estar preparados para poder actuar a partir de la parte entregable de tu trabajo o proporcionarte aquellas ayudas y recursos que necesitas precisamente para llegar en plazo. Fíjate qué importante que es. Sin embargo, tratamos muchas veces de huir de los plazos y somos más o menos ambiguos acerca de cuándo vamos a tener preparado algo. Si esto te sucede, considera con deferencia a tus colaboradores que estás cometiendo una falta de compañerismo muy grande. Y es más, cuando una persona no suele dar plazos y compromisos de ejecución y solvencia, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces son los demás que se lo piden. Y cuando alguien nos pide ¿para cuándo lo vas a tener? ¿en qué plazo? De repente, nuestro cuerpo se vuelve rígido, ¿no? Porque esto significa tomar una responsabilidad, un compromiso. Y muchas veces vivimos esa situación, vivimos esa petición, esa pregunta que nos hacen como un elemento de presión sobre nuestro trabajo. Cuando, sin embargo, en lugar de verlo así, deberías de verlo como una petición de mayor precisión por parte de tus compañeros, no porque ellos quieran, sino porque el trabajo lo exige. Por tanto, si en algún momento no das un plazo y otro te lo pide, en lugar de verlo como un elemento de fiscalización de tu trabajo, quizás deberías de verlo como una corrección venida a ayudar, una falta que has cometido, con deferencia a ellos, que es de no haberte comprometido en dejar muy claro para cuándo vas a tener realizado ese trabajo. Esa pregunta es más señal de tu falta de profesionalidad, si es que no das un plazo, que una señal de fiscalización o presión acerca de tu trabajo. Y ahora vamos al último ingrediente, el quinto ingrediente. Fíjate que estamos siguiendo una pauta casi cronológica dentro de lo que es una reunión ágil. Y el quinto elemento tiene que ver precisamente con la finalización de la reunión. Y te lo puedo ejemplificar a través de esta frase, de qué te vas a responsabilizar y qué es lo que vas a hacer. Sí, señor, en una reunión ágil, eficaz y productiva no puede quedar ningún cabo suelto. Toda intención, toda cuestión que se trate tiene que convertirse necesariamente en una acción a realizar. Y esa acción tiene que venir acompañada de un nombre y apellido. El nombre y apellido de la persona que se va a hacer cargo de ejecutarla. Para que una reunión sea ágil y productiva, siempre tiene que finalizar con un listado de acciones a realizar, unas personas responsables de ejecutarla, cada acción, y un plazo dentro del cual se prevé que esta acción estará ejecutada y será resuelta. De no ser así, la reunión va a dejar de tener el efecto deseado, el efecto de ser productiva y ágil. Para eso, importante, nuevamente, la responsabilidad y la madurez de cada persona para que no queden tareas pendientes de asignar a una persona, ¿no? de esas tareas en las que al final vamos a discutir quién la va a hacer, por qué la tiene que hacer, por qué uno y no otro, ¿no? La madurez es importante en ese sentido para ser los primeros en los que levantamos las manos. Cuando vamos a ese tipo de reuniones tenemos que estar dispuestos a asumir responsabilidades con términos, plazos, para poder ejecutar una serie de acciones que a lo mejor no teníamos previstas antes de iniciar la reunión y que han surgido como efecto de compartir esa información. Si no tenemos esa disposición y esa actitud, pues lamentablemente entonces las reuniones ágiles no son para nosotros o nosotros no somos las personas, las mejores personas que pueden formar parte de un equipo de alto rendimiento para participar en reuniones ágiles. Bueno, ¿qué te parecen estos cinco puntos? ¿Los tienes en consideración habitualmente? ¿Hay alguno que practicas más que otros? ¿Cuáles de ellos practicas? Y, sobre todo, ¿hay alguno que te resulta más difícil de aplicar o le resulta más difícil de aplicar a tu equipo de colaboradores? Y también quiero hacerte otra pregunta, ¿hay si acaso algún ingrediente del que yo no he hablado y que consideras que es importante a tener en cuenta para que una reunión sea ágil, eficaz y productiva? Bueno, quiero que me contestes a todo esto en los comentarios de abajo. Sabes que siempre leo todos los comentarios y también quiero preguntarte, ¿crees que este vídeo puede ayudar y mentalizar a otras personas dentro de tu empresa, dentro de tu organización o incluso fuera de ella, amigos, compañeros? Bien, entonces comparte, comparte este vídeo con ellos porque tú y yo podemos ayudar a más personas a través precisamente de este canal y este material. Y también hazme saber si este tema, si esta temática te interesa para que yo pueda grabar más vídeos a través de, ¿cómo? Pues, dándole like a este vídeo. Y si no te ha gustado también, házmelo saber, dale al pulgar hacia abajo pero escríbeme en los comentarios porque no te ha gustado. Dicho esto, creo que hemos terminado nuestra riñón, hemos llegado a tiempo, así que ahora pues a funcionar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!